Las autoras de la pieza periodística que denunció al director de cine Ciro Guerra recibieron el respaldo de la Corte Constitucional que contrario a lo que decía el cineasta, reportaron las circunstancias de ocho ataques sexuales con rigor, pero protegiendo la identidad de las víctimas. Sara Sepúlveda. Mónica, la sentencia además se constituye en una defensa del periodismo investigativo, pues brinda la claridad de que el rigor periodístico no consiste en atribuirle sus hallazgos a una fuente identificada. Esta semana la Corte Constitucional le negó al director de cine Ciro Guerra la protección que él pedía a sus derechos al buen nombre, honra y presunción de inocencia que según el reclamante le habían violado las periodistas del medio virtual Volcánicas, Catalina Ruiz Navarro y Matilde Londoño, quienes publicaron un extenso artículo con los testimonios de presuntas víctimas de acoso o violencia sexual que habrían sufrido de parte de guerra. Pueden ser novedosos para el televidente. La Corte tumbó decisiones anteriores de un juzgado y un tribunal en donde el director de cine había presentado varias acciones de tutela para obligar a las periodistas a retirar el artículo de la vista pública. Es una decisión muy importante para el periodismo investigativo en general. La pretensión de guerra de retirar el artículo se basaba en que las denuncias publicadas eran anónimas y no había pruebas en su contra, pero en su análisis la Corte consideró que las reporteras lograron reunir indicios fuertes en contra del denunciado, como por ejemplo que estuvo en las fechas, eventos y lugares mencionados por las supuestas víctimas y que hay otros testigos que corroboran los hechos. Para hacer una denuncia periodística de cualquier fenómeno social complejo hay que hacer la reportería que hace cualquier reportero o reportera, hay que cumplir los estándares periodísticos, hay que verificar, hay que ver la documentación, hay que contrastar las fuentes y eso fue lo que se hizo en este caso. Guerra ha interpuesto otras acciones judiciales, incluyendo demandas económicas de alto monto para castigar a las comunicadoras. De acuerdo con la Corte Constitucional, el director de cine ha abusado del derecho de usar el aparato de la justicia. El acoso judicial en este caso es muy claro porque Ciro Guerra presentó contra Volcánicas una denuncia penal, un proceso civil de más de un millón de dólares de daños y dos acciones de tutela, es decir, presenta una tutela, tramita las dos instancias, la retira y la vuelve y la presenta y ya en esa segunda instancia es que la Corte, en ese segundo proceso es que la Corte la selecciona. Ante la polémica que empieza a surgir por el conflicto que se está presentando entre la justicia por propia mano que las víctimas de abuso estarían imponiendo y la justicia formal que implica presentar denuncias, pruebas y pasar por el examen independiente de un juez, Ana Bejarano, abogada de las periodistas Ruiz Navarro y Londoño, quien ganó este pleito, aseguró que la sanción social y el derecho no se contraponen, sino que se apoyan. Yo creo que son dos fenómenos que subsisten, la denuncia ante el sistema de justicia formal y la denuncia social, especialmente en el caso de las violencias basadas en género. Según los grupos feministas, la denuncia publicada en las redes sociales ha surgido con tanta fuerza como un mecanismo de defensa ante una justicia lenta y revictimizante.